El Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera Citraibana convirtió un sueño en realidad, en conjunto con el INADE, al formalizar la creación de un aula virtual que servirá para ampliar el conocimiento de los trabajadores y sus asociados. Esta aula virtual le va a dar a la organización y a la población changuinoleña todas las facilidades que ellos hoy en día no tienen de venir aquí al sindicato a hacer su trabajo de computadora para hacer los seminarios virtuales en su momento de ahora con el COVID-19. Igualmente van a haber seminarios presenciales cuando las reglas del juego cambien desde el COVID-19 porque eso es lo que ellos están reclamando, no de ahora, desde hace mucho tiempo y quiero reconocerle al director Moisés Veli que en un tiempo récord de menos de dos años, menos de dos meses, perdón, pudo concretizar el envío de las computadoras para esta organización. Igualmente el esfuerzo de la ministra Dori Zapata que también coordinó para que esto hoy en día fuera una realidad. De manera que hoy se cumple uno de los sueños que el sindicato tiene para brindarle a sus trabajadores, a la población changuinoleña, una aula virtual al servicio de ellos. En tanto, el secretario general de Citaribana, Francisco Smith, dijo que el equipamiento del área virtual traerá grandes beneficios para los trabajadores. Es un placer, un grato de esta donación que nos da el INADE sobre 20 computadoras porque va a enfianzar más el conocimiento tecnológico, más en esta situación de la pandemia y darle seminario a todos los trabajadores, a los representantes sindicales y también a la ciudadanía que servirá también una decapacitación en esta provincia principalmente porque nosotros carecemos de tecnología en esta área sindical. Entonces, la organización sindical, a nombre de los 6.500 trabajadores, estamos sumamente agradecidos por esta donación de equipos de 20 computadoras a la institución y también que servirá a todos los trabajadores bananeros. El director del INADE, Moisés Vélez, dijo que su administración busca reposicionar al INADE como ente rector de la formación profesional del país, mejorando la gestión operativa y la calidad de la oferta educativa en función de la demanda actual, definiéndolos como los principales ejes estratégicos de la entidad. La tecnología nos ha obligado a innovar. El uso de dispositivos electrónicos, incluyendo las computadoras, los servicios de internet, aplicaciones de celulares para comprar o vender bienes y servicios, se han disparado. Es por algunas de estas razones, por las que considero muy oportuno este momento para cumplir con esta meta del INADE de apoyar con aulas virtuales, capacitación técnica y profesional, sobre todo en informática a las clases trabajadoras. Ha sido una aspiración mutua del INADE y de los trabajadores, los trabajadores organizados del país, por contar con estas facilidades que además le sirven a la comunidad y a las personas que necesitan una computadora para comunicarse, para hacer una investigación, para llenar una hoja de Excel, una presentación de PowerPoint o simplemente para entretenerse. Los quiero invitar a preservar esta aula virtual y que obtengan el mayor provecho posible de ella. Cuenten siempre con el INADE, que por cierto, es una institución tripartita desde los más altos de su organización, el Consejo Directivo. Para RIDUCA Online, les informó Rigoberto Dumas, Castillero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!